bueno bueno pues hermanos y amigos sean bienvenidos a este vídeo en donde estaremos aquí con hermano héctor mostrando verdad mostrando la vivienda y mostrando cómo vive él aquí en su casita y así es de que él va a solicitarles directamente vamos a ir al grano desde ya verdad este vídeo lo estamos haciendo para solicitar allí alguna ayuda alguna colaboración de parte de ustedes que quieran hacer con con la familia de don héctor la esposa y él y así es de que ahorita vamos a pasar ahí con don héctor y a mostrarle allí la vivienda de un héctor verdad es de que esperamos de su buena voluntad y su gran corazón ahí verdad que dios les toque sus corazones para que don héctor pueda recibir alguna ayuda de parte de ustedes económicamente porque como pueden observar allí esta es la casita de él y su esposa y bueno pues aquí les voy a mostrar una parte cita de la casita de él en algún vídeo corto que le grabé por ahí también le mostraba aquí pero no fue y no fue este toda la casa no solamente una parte entonces por aquí voy a entrevistar a don héctor hola muy buenos días don héctor qué tal cómo se encuentran bien para la vida bien verdad gracias a dios que bueno entonces siempre yo no me abandona siempre así es lo bueno que dios nunca los abandona lo principalmente con la salud y espero que cuando les diga como les decía verdad este este vídeo lo estamos haciendo en con la esperanza verdad de que allí algunos hermanos o amigos también que quieran allí donarle algo pues este vídeo lo estamos haciendo específicamente para eso verdad para solicitarles a todos ustedes que están viendo este vídeo que conozco que conozcan cómo vive hermano héctor aquí con su esposa ellos ya se quedaron solitos aquí en su casita porque como les decía antes ya los hijos pues ya todos se le fueron se le acompañaron así es que vamos a darle un recorrido aquí a la casita del hermano héctor para que ustedes conozcan toda la vivienda de él verdad y así pues hacerles conocer de que estamos hablándoles con la verdad con la realidad verdad porque no es igual como decirlo a como verlo todo todo verdad así es de que vamos a pasar por ahí adentro de todo usted vaya hacia adelante mostrándome allí y vamos a ir a entrevistar a la a la esposa de él también como pueden ver aquí esta es la parte de afuera de la casa y ahorita pues vamos a pasar por aquí adentro ay 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 no va a sentar un pájaro en la cabeza bueno pues aquí por aquí vamos a entrevistar a la niña paulita también junte de ahí con la niña paulita de un héctor con su esposa ella es la esposa del hermano héctor yo creo que a ella no la conocen así que ahora la estamos presentando aquí para todos los hermanos y amigos aquí verdad a ver niña Pablita que tal como se encuentra usted algo aliviada ya de la enfermedad algo aliviadita verdad porque si estuvo padeciendo una enfermedad ahí ahorita ella está de convalecencia así es de que también ahí pues pueden ayudarle para sus medicinas a la niña Pablita pues también les agradece ahí en nombre del señor y en nombre de ellos también así es de que podríamos pasar a la cocina voy a mostrarme ahí la olla de frijoles que tienen ahí cocido bueno aquí vamos a pasar por lo que es la cocina miren como pueden observar aquí arriba las láminas están todas malitas ya la madera igual les vamos a mostrar un poco de la cocina de la niña Pablita con don Héctor por aquí está don Héctor observen bien ahí observen bien para que vean ahí verdad que le estamos hablando con la realidad bien así es de que aquí es la cocina donde cocina niña Pablita por ahí está el comalito por ahí está cociendo los frijolitos miren el pollo el pollo tontito ahí la ollita de café también ahí está el cafecito cocido así es de que aquí vamos a continuar dándole el recorrido a la casita y por aquí miren por las amigas allí que han quebrado maíz en estas piedras ahí está la piedrita de moler desde que ahorita vamos a continuar el recorrido ay paloma ya las voy a grabar miren miren y las palomitas ahí que adornan la casa también vaya don Héctor espacios y me va a mostrar ahí adentro miren después le vamos a hacer unas tomas de allá arriba de por un bordo para que se vea todo de arriba de la casa bueno pues aquí hay lastimosamente que mi teléfono no anda descargado y no me prende el fresco pero bien se alcanza a ver un poquito miren aquí como pueden observar aquí es donde duerme no sé si don Héctor ya duerme aquí ah ustedes ven en la maca y aquí la camita de la niña Pablita muy bien como pueden observar aquí está la puerta miren esto se lo estamos mostrando verdad para que a alguien se toque el corazón por ahí verdad y le puedan ayudar a que pueda mejorar un poco su vivienda miren aquí está la pared también un poco rajada ahí no sé si alcanza a ver por aquí ahí está la pared rajada vean ahí se ve casi para el otro lado entonces pues así le estamos mostrando aquí como vive aquí el hermano Héctor con su esposa Pablita ¿sí de qué? vamos a continuar por aquí está un cuartito lástima no hay luz verdad no y el flash no me prende pero sí ya pudieron observar allí una parte y ahora vamos a ir alrededor de la casa como pueden observar también el suelo es de puro de pura tierra no tiene ni cemento ni ladrillo aquí estamos ya en la parte de afuera miren aquí es la vivienda ahorita vamos a recorrer aquí detrás de la casa miren observen observen bien miren aquí hay una pared que ya casi está cayendo pues como nosotros vivimos en zonas rurales verdad en donde no hay mucho mucho comercio y mucho y trabajo pues porque es lo que más falta aquí el trabajo donde ya mayormente que ellos pues ya están de edad avanzada pues ya no pueden trabajar como un joven y por eso es de que se le está grabando este videíto para que las personas yo sé que hay muchas muchas personas en otros países que tienen sus comodidades sus maneras de poder ayudar a estas personas así es de que por eso les estamos haciendo llegar este video a ustedes miren así es ahora van a observar allí lo que es la lámina de la parte de arriba bueno bueno aquí ahorita estoy en la parte de arriba enfocando la lámina como pueden observar la lámina ya está bastante bastante dañada miren ya perdió el color natural de ella y ahorita se ve ya casi toda negra miren casi toda negra la laminita y pues ya tiene unas láminas ahí también media rotas que ya se pasa el agua por ahí entonces le moja la ropita que tienen adentro así es miren y la máquina todavía está todavía está tragamonera ah si pero eso no hay corriente ah si no hay corriente no porque íbamos a venir a dejar un peso ahí no hay no hay Todo lo que piense, el que lo sabe, así lo dice la escritura. Todo lo que piense, el que lo sabe, así lo dice la escritura. Pues te conoce, mi corazón, también el mío y el suyo. Todo lo que piense, el que lo sabe, así lo dice la escritura. Todo lo que piense, el que lo sabe, así lo dice la escritura. Y tú vives en mí, y también en ti. Muy bien, muy bonita alabanza, que ha entonado ahí. Así es, y que con esto vamos a irnos despidiendo de este video. Esperando ahí, verdad, una respuesta de Cristo primeramente y luego de ustedes. Así es, y que les agradecemos por estar viendo este video. Y que Dios me los bendiga de parte niña y ahí el hermano va a darles algunas palabras también. Bien, yo nos digo solamente hermanito, solamente les digo que si algún hermano, el Señor le tocó el corazón. Puede mandar, y me invito, pues es bienvenido hermano, el Señor le multiplicará mucho, mucho. Vaya donde estén, donde se encuentran, porque siempre el Señor los bendiga. Yo les abundo los trabajitos y los tengamos aquí. Así es, y que con esto les voy a saludar y que el Señor me los bendiga. Y hermanito, para que alguna información que dé usted, ahí van mis números, porque para ti pueden marcarme a ese número, que el Señor me los bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!